Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Lodoc, aquí estamos iniciando este espacio, hoy consultorio jurídico, atentos porque vamos a hablar de un tema bien interesante, sobre todo porque despierta muchas inquietudes y yo sé que a todos les va a gustar, así que la invitación es que nos llamen, si tienen alguna inquietud, alguna duda, al 268-6033 nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín, con el numeral alodoc y nos manden sus inquietudes a nuestro correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.com. Este saludo un consultorio jurídico, como les digo, también médico, pero hoy particularmente vamos a hablar de, o sea, vamos a hacer un acercamiento al plan de protección social, porque recientemente salió un decreto que hace referencia, precisamente es el decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, que pretende regular el piso mínimo de protección social y busca proteger a las personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Vamos a ampliarlo porque es un decreto que ha despertado en ciertos sectores desconfianza, en otros de pronto sí, es bueno el decreto, entonces vamos a entenderlo un poquito en esta tarde, les damos la bienvenida y nos acompaña el doctor Juan Felipe Víez, él es abogado laboral especialista en seguridad social y ya mismo estamos con él para ampliar este tema, bienvenidos. Muy bien, ya estamos aquí, listos, guardando las medidas de seguridad como debe ser y enseguida que me lo diga el doctor Juan Felipe, Sí, cuando llegó a Telemedellín, mejor dicho, llegó con su tapabocas puesto, le tomaron la temperatura, llenó la encuesta de síntomas, porque nos seguimos cuidando, eso es muy importante, seguirnos cuidando todos en casita y nosotros por retomar estos espacios tan importantes para todos, sobre todo porque los abrimos con la intención de que la gente entienda de qué estamos hablando, de qué estamos tratando y hoy precisamente pues con este tema que les decía hace un momento, ese acercamiento al plan de protección social, así que le damos la bienvenida a doctor Juan Felipe Díaz, bienvenido a este espacio de Alodoc. Muchas gracias Sandra, un saludo a todos los televidentes y esperemos que podamos aclarar todo este tema que comporta el llamado piso de protección social. Perfecto, vamos a empezar para ponernos y ubicarnos en el contexto, cómo funciona la seguridad social en Colombia, o sea, qué comprende, porque claro, esto es un derecho establecido en la constitución de 91 y me parece muy importante que partamos de ahí para luego desarrollar un poquito en qué consiste este decreto. Claro, la seguridad social es un derecho humano consagrado en el artículo 22 de la declaración de 1948 de las Naciones Unidas, en ese sentido el constituyente del 91 lo incorporó en nuestra constitución política en el artículo 48. La seguridad social comprende varias dimensiones entre las cuales se encuentra cubrir los riesgos de vejez, de invalidez y de muerte de los seres humanos, a través de pensiones como la pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes. Igualmente la seguridad social comprende la cobertura a los riesgos de la enfermedad, derivados de la enfermedad, derivados también de la maternidad, no sólo con lo respectivo a la atención médica, sino a través de prestaciones económicas que permitan que la persona no se tenga que preocupar por cómo va a conseguir el sustento mientras está enfermo o está en esa situación la mujer de maternidad. Igualmente la seguridad social comporta un sistema de protección frente a los riesgos laborales que cubre la invalidez laboral o la muerte de origen laboral. Paralelamente también comporta la protección a la familia a través de sistemas como el subsidio familiar o la vivienda barata para la clase obrera. Bueno, ahí a grandes rasgos, porque lo que queremos es que esta media hora nos rinda y podamos darle esa información a la gente, ¿de acuerdo? Y la gente que está conectada también vamos a atender a nuestro primer televidente, él nos ha llamado al 268-6033, Julio César Gómez nos llama desde Medellín. Julio, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sandra? Muy bien, bienvenido. Bueno, ¿qué inquietud tienes para compartir con nosotros esta tarde? Bueno, tengo un tiempo laborado de más de 30 años aproximadamente, tengo 49 años, ¿sí? Sí. La pregunta que yo tengo puntual es, ¿cómo hago yo para saber que cuando vaya a pensionarme no vaya yo a recibir un simple mínimo, sino que mi intención sea el doble, el triple? ¿Cómo lo puedo lograr? Y me imagino que has estado cotizando todos estos años al régimen de la seguridad social. Siempre. De acuerdo, muy bien, vamos a ver entonces la respuesta de nuestro especialista. Bueno, hay que determinar primero en qué régimen pensional está afiliado el televidente. Si está afiliado en Colpensiones, es posible que él pueda llegar hasta el 80% del promedio salarial de los últimos 10 años o de toda la vida, si es más favorable. Inicialmente la pensión en Colpensiones oscila entre un 65% y un 50% del promedio salarial, o bien de los últimos 10 años o de toda la vida, si es más favorable. Pero por cada 50 semanas cotizadas, adicionales a las 1,300, que son las mínimas, se incrementa ese porcentaje que oscila entre el 65% y el 50% de dichos promedios hasta llegar máximo a un 80%. Bueno, pues tendría que revisar la historia laboral y promediar los salarios de los últimos 10 años y de toda la vida. Y determinar con el número de semanas, haciendo una fórmula matemática, si va a poder o no llegar a esto. Yo lo invito, yo tengo un canal de YouTube, Juan Felipe Díez Castaño. Ahí yo tengo varios videos donde explico detalladamente cómo llegar a esos cálculos, porque pues obviamente estamos en un programa de televisión y se hace muy complejo explicar estas fórmulas por este medio. Pero digamos lo primero sería saber en qué régimen está. Si está en un fondo privado, es más complejo, porque la fórmula con la que se calcula la pensión en los fondos privados implica tener en cuenta qué ahorro tiene pensionalmente hablando versus la expectativa de vida probable. Y la expectativa de vida probable diluye muy fuertemente el ahorro pensional en el fondo privado. Entonces, en ese caso, pues si está en un fondo privado, creo que sería mucho más reducida la mesada. Bien, ahí está entonces la respuesta para Julio César. Gracias por conectarse y comunicarse con nosotros. Y vamos a pasar entonces a hablar un poquito de este decreto del 1174 del 27 de agosto de 2020, que regula el piso mínimo de protección social y busca proteger a las personas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Yo quisiera que habláramos un poquito, que profundizáramos para que la gente entienda qué componentes tiene este decreto, de qué se compone. Muy bien, el piso mínimo de protección social fue incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 193 de la ley 1955 de 2019, que fue reglamentado por este decreto que hacemos referencia, que es el 1174 de 2020. ¿Para quién está dirigido este decreto? A un sistema que se llama Beneficios Económicos Periódicos al régimen subsidiado en salud y a un seguro inclusivo, que es una suma de dinero que se les pagará en caso de que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Que es precisamente el gráfico que estamos viendo en este momento, de cómo está integrado esa composición del piso de protección social, lo que usted estaba diciendo, el régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, de pronto para que la gente nos entienda más fácil, diríamos el CISBEN. Estas personas tendrían la posibilidad de salud, de que las atiendan, ¿cierto? En la parte médica. Luego tenemos esos BEPS, que sería muy rico que entramos y enseguida vamos a profundizar el servicio social complementario de beneficios económicos periódicos como mecanismo de protección en la vejez. Luego ese seguro inclusivo que amparará los riesgos derivados de la actividad laboral y el acceso al sistema de subsidio familiar, pero cuando se reglamente. Entonces vamos a ir desarrollando poco a poco también para que la gente lo entienda y empecemos por este tema de las BEPS, ¿de acuerdo? ¿Qué son las BEPS? ¿Cómo se financian? Y además, ¿qué prestaciones otorga al cumplir la de jubilación a la persona? Bien, los BEPS fueron pensados desde el año 2005, que fueron introducidos a nuestra Constitución por el acto legislativo número 1 de 2005, fueron pensados como un sistema de protección para aquellos trabajadores informales independientes, como el vendedor ambulante, el pequeño agricultor, que no tenían ingresos suficientes a un salario mínimo o más para poderse afiliar al sistema general de pensiones, de salud en el régimen contributivo y en riesgos laborales. Entonces, lo que se planteó desde esa época y que empezó a operar en el año 2013, porque los BEPS empezaron a operar en el año 2013 en Colombia con el decreto 604 de 2013, fue que la persona, ese trabajador independiente, por cuenta propia que no llegara al mínimo, ahorrara lo que pudiera, lo que pudiera, lo que le fuera posible. Y siempre y cuando cumplieron los requisitos, el Estado le adicionaba a ese ahorro que la persona hacía un 20% más, para que cuando llegara a los 62 años hombre o 57 mujer, el Estado le devolviese ese dinero, o le devuelve ese dinero en una suma bimensual que necesariamente será inferior al salario mínimo, y pues como digo, se pagará cada dos meses, y bueno, ese es el BEPS, es una alternativa a una pensión auténtica de vejez que se pensó inicialmente para esos trabajadores independientes. Muy bien, el seguro inclusivo, ya lo estuvimos comentando hace un momento, no sé si brevemente lo puedas terminar de... O sea, el seguro inclusivo amparará los riesgos derivados de la actividad laboral, es lo que veo por aquí, pero todavía no hay reglamentación. Claro, el seguro inclusivo va a reemplazar para estos, inicialmente pues era para estos trabajadores, ahora con este decreto ya aplicará también a los trabajadores dependientes que tengan contrato laboral y que por virtud de que trabajan a tiempo parcial no lleguen al mínimo en el mes. Entonces el seguro inclusivo amparará al trabajador de los supuestos accidentes de trabajo o enfermedades laborales que se presente, pero a diferencia del sistema de riesgos laborales, no cubre pensión de invalidez o pensión de sobrevivientes de origen laboral, sino que será una suma de dinero, una cobertura ante un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, un pago único. Un pago único, de acuerdo, hoy estamos tratando de entender este decreto y precisamente en esos componentes está ese parágrafo también que todavía está pendiente de reglamentación, lo que hablamos de que los trabajadores dependientes que se vinculen al piso de protección social tendrán acceso al sistema de subsidio familiar, eso sí va a ser así. ¿Qué podemos decir ahí con respecto a ese parágrafo? Bueno, volvemos y repetimos que con el decreto 1174-2020 ya también este sistema de protección social aplica a los trabajadores dependientes con contrato laboral. En la ley 1955 aparece que se reglamentará el tema del acceso al subsidio familiar, pero en este decreto 1174 no quedó reglamentado. Entonces habrá que esperar que el gobierno saque la reglamentación para saber si esos trabajadores del piso de protección social podrán acceder en los mismos términos que los demás trabajadores al subsidio familiar o a los programas de financiación de vivienda de las cajas de compensación. Y esa reglamentación, ya que estamos hablando de eso, ¿cuándo puede salir? ¿Más o menos cuánto tarda? Es voluntad del gobierno expedirla, aunque el decreto 1174 dispuso hasta el 31 de enero del año 2021 para que se desarrolle todos los demás aspectos que de pronto haya que desarrollar de este decreto. Lo harán mediante otros decretos. Muy bien, hoy nos estamos acercando un poquito más al piso de protección social, tratando de entender a través de este decreto y con el doctor Juan Felipe Díez Castaño ampliamos este tema. Vamos a hacer una pausa. Quiero invitar a las personas que nos están viendo, que tienen alguna inquietud, que de pronto tienen dudas con esta ley, si la conocen, nos llamen al 268-6033. Y aquí con gusto, pues, para eso tenemos aquí al especialista, para que nos resuelva esas inquietudes. Ya volvemos. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc. Y la invitación está ahí y ya tenemos televidente que tiene inquietud frente a este tema. Ella es Beatriz Montoya, nos llama desde Itagüí. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida a Alodoc. Bien, buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, afortunadamente. Beatriz, cuéntanos cuál es la inquietud que tienes con el tema que planteamos esa tarde. Yo tengo en el Fondo Nacional 98 semanas. Y en un fondo privado tengo 300 semanas. Pero yo en este momento no estoy cotizando. Tengo 54 años. Mi pregunta es, ¿puedo seguir cotizando y en dónde o cómo hago para recuperar esa plata en un bono pensional, en un bono? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Beatriz. Un saludo. Bueno, doña Beatriz, mire, realmente usted ya tiene 54 años, ya se está acercando a la edad máxima, mínima de jubilación del sistema de pensiones, que es 57. Realmente con las semanas que usted no refiere, yo no veo una expectativa pensional. Lo que más le conviene a usted es, cuando llegue a los 57 años, reclamar la devolución de saldos en ese fondo privado. Pero lo puede hacer cuando tenga 57 años. Le devolverán esos ahorros, esa plata que tiene en semana, se la devolverán en dinero, junto con las semanas de colpensiones. Se las devolverán todas en dinero. Es lo que realmente uno avisora en su caso. Claro, por el tiempo cotizado, las semanas que tiene, como que no llega. Exacto, es muy poquito lo que tiene. Muy bien, Beatriz, gracias por tu inquietud. Vamos a seguir entonces contándoles a nuestros televidentes acerca, yo quería también preguntar, ¿cómo se aporta al piso de protección social? Sí, muy bien. ¿Cierto? De acuerdo también a lo que estamos hablando, por ejemplo, en un caso como estos, si ella decidiera aportar a esto. Nos expliquemos un poquito cómo se hacen esas aportaciones. Claro, este decreto previo que el empleador del trabajador, que lo contrate a tiempo parcial y que no llegue al mínimo en el mes, le cotizará el 15% de ese salario. Así es. Del cual el 14% se va para el ahorro del BEPS y el 1% para pagar el seguro inclusivo que busca pagar esa suma de dinero única ante un hecho que afecte al trabajador producto de la actividad laboral. Si la persona no es trabajador con contrato laboral, sino independiente, el BEPS permite que él aporte lo que él pueda, lo que la persona pueda como independiente por cuenta propia. Esas serían pues como las dos modalidades, lo que pueda la persona cuando es independiente, pero cuando es trabajador dependiente, el 15% de ese salario que es inferior al mínimo y que se venga en el mes. Bueno, nosotros habíamos planteado este tema en redes sociales, habíamos también invitado a las personas que nos mandaran sus inquietudes a nuestro correo electrónico. Y tenemos una pregunta de un televidente que vamos a ver precisamente en pantalla en este momento. Aquí nos dice, soy un vendedor ambulante, me gano 600 mil pesos aproximadamente, con este decreto puedo aspirar a un beneficio para cuando envejezca. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Bueno, entonces tendría que empezar a ahorrar desde ya para que cuando llegue a los 62 años lo que pueda ahorrar, ¿cierto? Afiliarse primero al BEPS a través de Colpensiones y empezar a ahorrar semanal o mensualmente. Lo que pueda ahorrar se lo devolverán junto con un 20% que pone el gobierno nacional a los 62 años en una suma bimensual, que necesariamente, vuelvo y repito, será inferior al mínimo y que dependerá del ahorro que tenga a esa edad. Entonces, ese sería el beneficio si se afilia al BEPS. Muy bien, yo quería que hiciéramos como una precisión. Realmente, este decreto, o sea, si nos ponemos a analizar el piso de protección social, es un mecanismo diferente al sistema general de seguridad social, ¿cierto? Son como dos cosas independientes, distintas. Pero entonces, hay ahora como mucha polémica alrededor del tema. Hay unos que piensan que puede ser bueno o positivo, hay otros que no. Hagamos una precisión aquí. No sé, seguramente será su opinión y muy personal. Pero digamos que si son dos cosas distintas, ¿por qué tanta polémica y se encuentran? Sí, bueno, mi criterio como profesional en el área es que es nocivo para los trabajadores dependientes, es decir, para los trabajadores que están vinculados por contrato laboral, porque antes de este decreto y de la ley en la que se basa, el trabajador dependiente, así no llegar al mínimo en el mes, el trabajador con contrato laboral, así no llegar al mínimo, por ejemplo, un trabajador que era contratado a medio tiempo, igual tenía que ser afiliado a pensión, a salud y a riesgos laborales y a caja con un ingreso de cotización calculado sobre un salario mínimo, lo que le permitía, a pesar de laborar medio tiempo, aspirar a una pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes, a tener subsidio familiar y, por ejemplo, en el caso de la mujer, a la licencia de maternidad remunerada, a las incapacidades remuneradas por origen común y laboral. Ahora, con este decreto, el trabajador, como no cotiza pensión, no tendrá esa aspiración, no tendrá posibilidad de una auténtica pensión de invalidez o de sobrevivientes en caso de que fallezca, la licencia de maternidad se pierde porque está afiliado en el régimen subsidiado, donde no se reconocen prestaciones económicas, y se pierde también las incapacidades remuneradas, tanto por origen común como por origen laboral, ya que el CISBEN no reconoce este tipo de prestaciones. Bien, seguimos atendiendo a nuestros televidentes. Se comunica María Eugenia Quirós, desde el barrio Villanueva, en Copacabana. Vamos a ver qué inquietud tiene esta tarde para nosotros. María Eugenia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, doctora. ¿Y ustedes? Bien, bienvenida. El doctor aquí es el doctor Juan Felipe. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la inquietud que quieres manifestar esta tarde? Bueno, mi inquietud es... Ah, bueno, muchas gracias. Mi inquietud es que yo tengo, ahorita el 20 de septiembre, yo voy a cumplir 54 años de edad. Sí. Y he trabajado siempre por obra labor, y ya tengo casi 1.500 semanas cotizadas para mi pensión, pero ahorita el 12 de junio, dado la pandemia, yo me quedé sin empleo. No sé qué debe hacer, si debo seguir cotizando, si no, no sé qué debo hacer. Gracias, María Eugenia, por esa pregunta, porque, al igual que tú, seguramente a muchas personas les pasó eso, con ese tema de la pandemia, se han quedado sin trabajo, y vamos a resolver esa pregunta que ella planteó. Bueno, doña María Eugenia, usted ya tiene aseguradas las semanas para una pensión de vejez. Si usted no volviera a conseguir empleo, solamente le faltaría esperar la edad, que es 57 años. Si volviera a conseguir empleo antes de los 57 años, y este empleo es a tiempo completo, la tendrían que afiliar y seguir aportando. Entre más semanas aporte, si usted está en colpensiones, podría aspirar a una mejor pensión, siempre y cuando cotice sobre salarios superiores al salario mínimo. Perfecto, y tenemos otra inquietud, otra pregunta que nos dejaron nuestros televidentes en redes sociales, la vemos aquí en pantalla. Con esta norma, tengo atención en salud, lo habíamos dicho. Sí. Sí que tiene la persona atención en salud. En el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado. Muy bien, yo creo que queda despejada esa inquietud. No sé, voy a preguntar si de pronto en el máster tenemos alguna inquietud más. Yo creo que sí, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo, esa sería ya la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, ¿qué pasa si tengo un accidente laboral y estoy bajo el amparo de este decreto? Bueno, supongamos que sea un trabajador de la construcción, que haya sido contratado a tiempo parcial 26 días en el mes. Si se accidenta y se invalida en un 50% de pérdida de capacidad laboral o más, solo le van a dar un pago único, un micropago, y no va a tener derecho a una pensión de invalidez. O si fallece, su familia no va a tener derecho a una pensión de sobrevivientes. Muy bien, pues yo quiero agradecer al doctor Juan Felipe por estar esta tarde con nosotros, por acercarnos un poquito a entender este piso de protección social, porque a veces las personas del común vemos estos decretos y no los entendemos mucho, y esos espacios los hacemos precisamente para acercarnos a todos ustedes. Recuerden que ahí está la inquietud, ahí está el tema, es muy extenso, eso lo hablábamos al principio, y hablar de seguridad social, pues quizá necesitaríamos muchos programas para poder abordarlo, pero eso ha sido una pincelada. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Recuerden sus redes sociales para esas personas que están ahí en casita y de pronto quieran consultarlas. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Juan Felipe Díez Castaño, en todas las redes sociales. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias también por estar siempre conectados con la programación de Telemedellín. Recuerden que aquí tenemos televisión, tenemos radio también, y el mensaje que siempre nos gusta dar, todo va a estar bien, todo se va a ir solucionando. Nos vemos mañana nuevamente a las 5 y 30 de la tarde en Alodó. Un abrazo. Chau.